Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Joven, levanta dos medallas en las Olimpiadas. El oro y la medalla milagrosa. La levantadora de pesa, Hidilín Díaz, pasó a la historia al ganar la primera medalla de oro en la historia de Filipinas. Ella recibió la presea dorada de las Olimpiadas acompañada de la medalla milagrosa que muestra su fuerte fe católica. La joven de 30 años participó en la halterofilia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ganando el primer puesto en la categoría de 55 kilogramos con récord olímpico, al levantar un total de 224 kilos, 97 en arranque y 127 a dos tiempos. Díaz recibió la medalla de oro, llevando la medalla milagrosa en el cuello. Y luego, de escuchar con emoción el himno nacional de Filipinas, levantó el dedo señalando al cielo, agradeciendo a Dios por este logro. En una entrevista, luego de la premiación, la joven originaria de Zambuanga, Filipinas, agradeció a Dios y a todos los que oraron por ella. No puedo creer que mi nombre esté en el récord olímpico. Estoy realmente agradecida. Dios es grande, Dios es grande, agregó el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas y arzobispo de Davao, Monseñor Rómulo Valles, indicó en un comunicado que la Iglesia en el país felicita con gran orgullo y alegría a la joven por su actuación histórica. En nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, extiendo mi mayor gratitud a Jidilín por traer honor a nuestro país con su determinado espíritu y pasión interminable por el deporte, resaltó, Monseñor Valles señaló que su victoria fue capturada en fotos donde luce la medalla milagrosa de Nuestra Señora en su pecho y subrayó que admiran su devoción a la Santísima Madre mientras llevaba en su victoria su gran fe en Dios. Jidilín es una verdadera levantadora de pesas que saca su fuerza de su amor por el país y su profunda fe católica, agregó. En una conferencia de prensa, Díaz indicó que la medalla milagrosa se la regaló un amigo con el que rezo la novena durante nueve días antes de mi competencia. Es un signo de su fe y mi fe en Mamá María y en Jesucristo. Añadió, en 2018, la joven fue invitada a dar su testimonio durante la quinta conferencia filipina sobre la nueva evangelización, donde compartió cómo su fe la ayudó a superar varios desafíos que atravesó durante su vida como atleta. Sentí un vacío, no entendía cuál era el propósito de mi vida y por qué practicaba levantamiento de pesas. Ese tiempo también fue mi viaje con Dios donde llegué a conocerlo personalmente. Aprendí a orar porque antes no sabía cómo hacerlo. Luego le confié todo a Dios porque entendí que hay un propósito por el que estoy aquí, por el que estoy en el levantamiento de pesas. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.